¿Qué es Lidl? No hay negociación si no hay presión, entiendo que desde el lado ya la estáis ejerciendo y nada, gracias a vosotros, siempre que hay trabajadores que reivindicáis un derecho de trabajo es algo positivo para toda la clase trabajadora, porque al final os convertís en referente y para que además los demás vean, oye, pues luchando se consiguen cosas y es que a la hora de la historia a los trabajadores nunca nos han regalado nada y todo se han conseguido mediante la lucha. Es con la música. Gracias.